En el caso de Iquique, donde un personaje, que no lo voy a nombrar, tenía deuda de 2.000 millones de pesos en el puesto declarado, una corrupción horrible. ¿Y tenía poder esa persona? La señora de él era diputada y actualmente es senadora. Ella es senadora de la República. Ella no tiene ningún interés en su declaración de interés en la cara de diputado, ningún interés. Por su marido está metido en el tema de los alcoholes, de una pizquera, los casinos, juez de azar. Ha sido denunciado por el diputado Fulvio Rossi como relacionado con narcotráfico. Pero, esta persona se creyó con el señor Rossi y perdió el juicio, o sea, algo hay. Espero, Marco, que no sea una senadora de la quinta región. Es de la quinta región. No, por favor. No es de Isle Pascua. Pero igual está metida allá. Porque las redes de poder de esta gente son adversarias que arrancan todo el país. El poder tiene que ser, digamos, un factor. El poder es el vehículo para corromper. Perfecto. El poder. En el fondo, fíjate que a propósito del poder, un gran sociólogo, Michel Foucault, decía que lo importante era analizar, no tanto el tema del poder en sí mismo, sino cómo transcurren las relaciones de poder. Así es. Porque alguien puede ser de una tendencia ideológica, puede tener un carguito de senador o diputado, qué sé yo, y bueno, a alguien le impresionará eso. El tema es que detrás de eso puede que haya otra cosa. Y esa otra cosa que está detrás, que no aparece visible, etc., es la que hay que detectar. La red del poder, como tú bien explicas, se oculta dentro de otra red. Ya. Porque así se invisibiliza. Entonces pareciera ser que es un partido, pareciera ser que es una familia, pareciera... No, no. No, es una red que ocupa esos espacios. Va cortando espacios, va generando y renovándose con otros miembros o eligiendo a quién lo va a renovar en esta red. Lo que vimos en el caso de corrupción de los 400%, no sabemos en qué va a terminar. Pero esto está alimentando algo. Quizás un partido político, quizás una campaña, no sabemos. Pero ¿qué puede contribuir esto? ¿Qué podrías atribuir, digamos? El amiguismo. Si yo determino a gente porque es amigo mío y la gente no lo elige, lo interese. Ahora, ¿por qué somos amigos? Esa es una pregunta, ¿por qué son tan amigos? Claro. ¿Porque me financió la campaña? ¿Porque me apoyó? ¿Porque somos de la misma religión? ¿Porque somos de lo que sea? O porque son amantes. Porque a veces... Podría ser. Yo creo que detrás de cada corrupto... No, no, no. ¿Hay una mujer en la edad, dices tú? No, no, puede ser hombre o mujer o de lo que sea. Las redes son muy amplias, ¿no? Bueno... Yo creo que detrás de cada corrupto hay un sujeto que le falta cariño. Un carente cariño. Necesita el podercito. El problema es que la carencia traspasa a los demás. Claro. Porque nos quita a nosotros lo que nos queda, no solamente de cosas materiales, sino también de dignidad. De dignidad. Porque los corruptos son a su vez corruptores. Claro. Echan el pratero del sistema. Claro. Digamos, hacen una especie de circuito y ya es difícil salir. Si, digamos, tú hablas de los poderes, mandos altos, lo que sea, dentro de la institución o... Bueno, el cariño de Chile llamó a retiro a un general. A raíz del conflicto que hubo por CIPER Chile. Pero sin embargo, al parecer no se ha denunciado ante los tribunales. Ah, pero llamó a retiro carabineros, me imagino. Y los encubridores, digamos, este corrupto. ¿Qué pasa con ellos? CIPER Chile publica que a las personas que al parecer habían filtrado la información se les ofreció un cargo en Villafi Salas. Y ellos lo dicen. Es más, se da el caso que un oficial pagó durante un año por el silencio a estas personas y cuando no quiso entregar más cheques le dicen lo que pasa que tengo cheques suyos. Sí, pero yo te voy a amenazar que tú me quisiste extorsionar. Entonces, que era una figura para esto. Sí, sí. CIPER Chile publica todo esto. Nosotros, la revista Tercera Línea, acá publicaron un artículo sobre esto. Terceralínea.cl, un medio informativo independiente que se dirige a Mauricio, bueno, que en realidad es el vocero del Centro Estudios Chileno, que preside el profesor Pedro Godoy. Un gran amigo, Pedro. Un gran intelectual, una gran persona. Lo conozco desde que tenía cuatro años. Mira. Así que le mando... ¿Hace como 40 o no? Como 40, como 30. Entonces, ellos han publicado y publican temas independientes. Porque los justos dentro de los consignos de él, si el poder no lo visibilizamos, nos avasalla. Marco, a ver, tú me hablas mucho de corrupción. Veo mucho interés en ese tema. ¿Qué has hecho tú? ¿En qué has aportado, digamos, para un poquito sonar esto? ¿O es casi imposible, digamos, un simple mortal? Esta batahola... El tema es que la corrupción, a diferencia del delito, del lanzazo, del robo que yo veo, la víctima, tengo claro, la corrupción va ocupando por debajo. Lo que hablabas tú recién del tema de las redes dentro de otras redes. Entonces, en las licitaciones, por ejemplo, de brujas, para saber que las licitaciones son brujas, tenemos que saber que nos tiene que dar el dato. Ya. Hemos publicado esto, me entregamos información, cómo en Isla Pascua se hacen irregularidades tremendas. Y se entregó esto en la moneda. Yo acompañé la declaración Rapanui, porque saqué las fotos de eso, y lo sumé a la página, a entregarme al secretario Villa los antecedentes. 200 páginas de ilícitos. Perfecto. Se entregó a la Contraloría, cómo un personaje público allá en la isla hacía certificado de excepción de obras brujos para colar subsidios que estaban endosados. ¿Y en qué quedó así? Entonces, le explicamos que lo que tenían que hacer era pedir el listado de subsidios endosados. Saber quién los cobraba y en qué fecha. Y después pedir a Zasipa, que dije siempre a Toski, preguntarle, estas casas, ¿con qué fecha tienen conexión de agua y luz? Porque el mismo proceso lo da él. Y cuándo empiezan a pagar por esos coservicios. Y te vas a dar cuenta que cuando se pagó el subsidio, estas casas no tenían conexión de luz ni agua. No eran obras de jueza habitable, no podían pagar el subsidio. Por tanto, la dirección de obra emitió un certificado falso. Marco, en la nota que veían recién nuestros televidentes, aparece el nombre del señor Platoski. ¿Cómo ha reaccionado Platoski, o cómo se maneja el señor Platoski con el pueblo Rapanui? Porque veíamos como unas protestas ahí. Claro. Lo que pasa es que él tiene mucho poder y mucho dinero. Porque el Estado chileno, lo que el Estado como empleador lo administra a él. Y el perro bravo no puede morder ni ladrar con un hueso en la boca. Por lo tanto, si tú criticas al que te está firmando el chique todos los meses, hasta aquí no me llegaste. El hecho de ser un mantenedor, un aportador. Él no aporta nada. Él administra lo que es el Estado. Él administra empresas fiscales. Y mira lo que pasó con la Nación. Él despidió al 70% de los funcionarios de la Nación para salvar el trabajo a los 30%. Y ahora despidió al 30% que seguía. O sea, al 100%. ¿O sea, se quedó? No hay diario de la Nación ahora, porque él lo mató. Él incluso, y dice que este problema es de los accionistas, no es del país. Y la Nación es el diario de todos. Justamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, cuando en tiempo de la concertación, el único diario que no podía comprar ni con publicidad era la Nación. Porque le reventaban todo lo que hacía. Ah, perfecto. Lo cerró. Perfecto. Bien. Marco, estamos cerrando el primer bloque. Te agradecemos haber estado por acá. Y tienes la cámara para dirigirte a nuestros televidentes libremente. A ver qué quieres. ¿Qué consejo le daría a nuestros amigos? Quiero agradecer la invitación. Quiero invitarlos a ver la página www.polinesiachilena.org para que entiendan la realidad que sufre el pueblo de Rapa Nui. No todos sufren esta realidad. Porque la corrupción no nos afecta a todos. Generalmente, como dice un pensador, la corrupción, la justicia, es como las víboras. Muerden a los descalzos. Es injusto, porque no nos afecta a nosotros, miramos para el lado y no nos preocupemos de que hay una injusticia que se está cometiendo a nombre de nuestros, a nombre de todos nosotros, a nombre del Estado chileno. El Estado chileno está para cautelar los derechos de todos los ciudadanos. No solo los del continente. Tenemos que conquistar, tenemos que agradar a nuestros hermanos Rapa Nui para que ellos se sientan orgullosos de ser chilenos y no estén pidiendo este momento de la independencia como hacen algunos. Perfecto. Un millón de gracias, Marco, por haber estado en el programa. Gracias por la invitación. Y nosotros nos vemos un rato más con un tema que se llama Relativo a las mujeres. Mujeres. A ver, Norma, preséntalo tú. La verdad es que vamos a tratar un tema bastante simpático, original. Acá vamos a hablar de las mujeres. Hoy día, el rol de la mujer, siendo liberales, siendo como somos al natural, sin nuestro prejuicio. Y la verdad es que el slogan va a ser, ¿soy yegua y qué? Entonces ya volvemos con la pareja penal, con el tema, ¿soy yegua y qué? Como dijo Norma. Así que no se vayan. Volvemos en un rato con la pareja penal. ¡Suscríbete! 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 Francisco Coloane, cuentista y novelista chileno, nació en un palafito en la costanera. Estudió en diversos lugares hasta que, a la muerte de su madre, interrumpió sus estudios. Junto a su padre viajó al Estrecho de Magallanes y en Tierra del Fuego desempeñó varios oficios. Sus experiencias en Tierra del Fuego marcaron sus escritos con un estilo sencillo y ágil. A lo largo de su vida obtiene múltiples reconocimientos. En 1964 recibe el Premio Nacional de Literatura. El mar siempre está presente. De él dijo, su espíritu me embargó desde el primer día de mi vida. Anda en mis obras con presencia vital, lo mismo que los hombres, el paisaje y las bestias del Austro, de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. En 2001 se nombra hijo ilustre de Quintero, ya que vivió gran parte de su vida en esta zona, la cual sirvió de fuente de inspiración en varios de sus escritos. Francisco Coloane no ha muerto. Su recuerdo permanece en Quintero. Su figura enaltece a la comuna como la casa que lo acogió e inspiró su mundialmente reconocida literatura. Bien, estamos de vuelta con la pareja penal. Nuestro segundo bloque tiene, por título, como dicen en el Festival de Viña, a mujeres libres o yeguas. Entonces, bueno... Insinuante, digamos. A ver, Norma, Norma es nuestra panelista invitada, pero además es coordinadora o amiga o fundadora. De la cofradía, digamos. De la cofradía que tenemos. A ver, Norma, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el grupo? Nuestro grupo se llama Las Yeguas. A ver, entendamos bien el significado de yegua. Yegua no significa la mujer suela, como nabla nuestras abuelas antiguamente. ¿Está yegua? No, no. ¿Qué es el más sentido de la palabra? Yo te voy a contar un poquito cómo nació este grupo. Se fundó, digamos, lo que llamamos cuatro amigas de infancia, de los 10, 11 años. Hace como 20 nomás. No ha pasado tanto tiempo. No, no ha pasado tanto tiempo. Y una de ellas, desgraciadamente, su marido, tuvo un error de 3 años, que confesó. Entonces, ustedes entenderán que ese tipo de situaciones es bastante traumático para una mujer, habiendo hijos de por medio. Y mi amiga me llama. Entonces, yo no te preocupes, yo te voy a buscar. No lo asesines. Calmado, uno dispara mejor. Y partí a buscarla. Entonces, me dice, ¿qué hago? Toma el teléfono y sal, porque estoy esperando afuera. Y ella agarra el teléfono al marido y salió. El tema es el siguiente, que dentro de nuestras redes de contacto, amigas, que la amiga que trabaja acá, trabaja al otro lado. Como las redes de corrupción, pero esta es... Hablando de corrupción. De protección. Nos encontramos con el teléfono de la señorita en cuestión. Contacto a amigas, amigas de las amigas, digamos. Y en 3 horas teníamos una carpeta investigativa, con la foto de la niña, el tráfico de llamadas, todo lo que tú te puedas imaginar. Todo. Si sigues hablando con ese detalle, nuestras amigas televidentes van a empezar a tomar notas y a aprender. Tienes mucho que comer en la casa, no se preocupen mucho el trato. Además, Norma es abogado, así que las puede ayudar también en otras cosas. Justamente. Y esto todo sucedió en la casa de otra de nuestras amigas. Y el papá de ella dice, son bien yeguas ustedes. Y ahí quedó nuestro eslogan. ¿Soy yeguas? ¿Y qué? Qué bien. Pensando, digamos, hoy en día las mujeres que ya no nos quedamos calladas, sin infidelidad, lo hablamos, se trata, se puede perdonar. Norma, a propósito de eso, está muy de moda, bueno, hablar de la infidelidad. ¿Por qué se produce la infidelidad? Según la visión tuya, femenina, digamos. Mira, Marco, yo creo que la infidelidad ya no es un tema de amor. Antiguamente, la mujer pensaba, me infiermo y ya no me quiere. El hombre es animal. Veamos qué cosa. Pero hoy en día la mujer está tomando el rol. ¿Por qué él y yo no? Por eso te... Si igual lo amo. O sea, ya se pusieron animales, por eso yeguas. Se pega, se pega la cosa. No que yo sea infiel. No, 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 no. Pero yo he escuchado mucho, mucho de las mujeres hoy en día, decir, cuando el marido infiel o su pareja, yo no me pienso quedar en la casa llorando. Si él me pone los cuernos, yo también. ¿Por qué lo va a pasar de él solo? Si igual vamos a ir como pareja. Y eso hay que pensar. ¿Qué está pasando? Es evolución. Claro. Mi mamá no piensa así. Claro. No. Claro. Mi abuela menos. Es decir que antes los hombres teníamos como el monopolio... La franquicia. La franquicia. La franquicia de la infidelidad y la mujer estaba como replegada a un segundo plano. Bueno, hoy en día hay estudios de que el chileno es más infiel de, digamos, el continente. Es así de sencillo. Del continente. Tenemos mala fama, entonces. Parece bastante mala fama, por eso hay tanto turismo hoy en día acá. Turismo. Sobre todo en la quinta región. Turismo amoroso. Claro, turismo amoroso. Pero mira, netamente es eso. O sea, el nombre Llego es como fuerte. Llego a, te imaginas, digamos, otra cosa. Vaya pintarrajeada, vestida, digamos, con... No, no es así. El tema de este grupo, digamos, que es muy entretenido, muy divertido. No solamente salir a pasarlo bien, reírte o pelar a los hombres o hacer tonteras. No. Aquí es un apoyo, un apoyo con tensión más que nada. Ya. A raíz de todas las situaciones. El fenómeno que se crea en este grupo, que siendo 11 mujeres, todas, digamos, entre 34 y 40 y tantos años, todas solteras. ¿Solteras? Solteras. O separadas. Mira, las únicas dos que estaban casadas se separaron hace poquito. Imagínate. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Norma, antes de responder esa pregunta, ¿cuál es el promedio de años o de tiempo que dura la relación, digamos, de estas amigas que están... Digamos, la relación de amistad que tenemos nosotros. No, no, no. La relación que han tenido y en qué... ¿Cuánto duró antes de romperse? Mira, es que aquí tenemos de todo poco. O sea, las últimas relaciones son de años. Ahí estamos viendo a nuestras yeguas. Claro, aquí es parte de las yeguas que estamos en unos cumpleaños. Cuéntanos. Bueno, eso es una fundadora, en realidad. Unas hermanas, Paola, Hany y Andrea. Ahí estamos en otras poleras. Es una humorada, ¿verdad? Qué interesante. Que dice, soy yeguay qué. Ya. Y esas poleras las entregamos cuando fuimos un día a un pub. Y se acercaron muchas mujeres a preguntar, oye, ¿qué grupos son? Yo quiero ser como ustedes. Quiero integrarme. Y nosotros decimos, oye, pero es cierto, ya te muestra el interés que hay. O sea, la mujer, oye, yo quiero hacerme notar. Es interesante porque, bueno, está muy de moda esto de los grupos. Claro. De liceos, por ejemplo, que se reencuentran. Yo conozco algunos, digamos, porque en el liceo donde yo estudié, o en la universidad, etc. Humanidades, ¿ves tú? Claro. No, es que, pero lo que veo es que forman grupos, como por decirte los cepos, las cebas y los adanes. Ah, ya. Entonces mezclan a los separados e invitan a mujeres separadas, solteras, que se yo. Y entonces lo que yo he observado en ese tipo de grupos, otro se llamaba Lobas y Lobitos. Ya. Es que al final el grupo dura hasta que una le quita el pololo a la otra. Hay que a la escoba. Acá tenemos códigos, acá hay códigos, acá hay códigos. Ah, ¿cuáles son los códigos? O sea, el hermano no existe, de tu amiga, no. No, él es.